En este corto y rápido vídeo voy a mostrarte cómo puedes conectarte a una red BAFA en tu Mac. Bien, lo primero que tienes que hacer es asegurarte de que el Lautar BAFA está encendido, para que el Mac pueda detectarlo usando el detector BAFA incorporado. Verás un botón de encendido en la parte superior y un icono de BAFA aquí. Haz clic en ese icono y verás una lista de todas las redes BAFA a las que puedes conectarte. Vale, y si tiene ese candado al lado en la parte derecha, significa que está bloqueada con un código de acceso. Solo tengo una key a la que estoy conectado, así que puedo desconectarme de ella apagando BAFA. Una cosa que debes asegurarte es que la BAFA esté activada. Entonces se cargarán las redes. Entonces solo tienes que hacer clic en el allí mismo que girará por un momento. Y entonces se conectará a la red BAFA. Bien, ahora está conectado y eso es todo lo que necesitas hacer. Así que si esto te ha ayudado, dale un like a este vídeo y nos vemos en el próximo.